Que difícil es vivir sin ti mis días Llenos de tristeza y de monotonía Yo sin ti me muero, vivo un solo día Necesito de ti y de tu mirada Que difícil es vivir sin ti mis días Llenos de tristeza y de monotonía Yo sin ti me muero, vivo un solo día Necesito de ti y de tu mirada Toma mi vida, a ti me rindo, moldéame como tú quieras Toma mi mano, yo te lo pido y sácame de esta agonía Que difícil es vivir sin ti mis días Llenos de tristeza y de monotonía Yo sin ti me muero, vivo un solo día Necesito de ti y de tu mirada Toma mi vida, a ti me rindo, moldéame como tú quieras Toma mi mano, yo te lo pido y sácame de esta agonía Toma mi vida, a ti me rindo, bendéame como tú quieras Moldeame como tú quieras Toma mi mano, yo te lo pido Y sácame de esta agonía Toma mi vida, a ti me lindo Moldeame como tú quieras Toma mi mano, yo te lo pido Y sácame de esta agonía